Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar una tarde más aquí en otra de las sesiones en línea que hemos programado para estos meses. Y bueno, pues para la sesión de hoy vamos a tener un tema que ha salido en muchos debates, discusiones, en Telegram o en encuentros, en eventos. Hay muchas veces el tema de cómo referenciar adecuadamente, cómo gestionar el tema de las citas, cómo hacerlo bien y demás. Y bueno, pues para ello tenemos hoy a Jesús Tramullas, que nos va a hablar sobre el tema. Nos pido simplemente tener el audio, el micrófono apagado para que se la escuche bien y cualquier cuestión que haya o que vayáis teniendo, pues dejarla en el chat. Y sin más, bueno, pues adelante Jesús. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos los socios y socias de la asociación que vais a dedicar este ratito a trabajar un rato con las referencias y ver una serie de cuestiones. Sí que debo deciros que bueno, he estado preparando un par de elementos que habéis pedido por correo electrónico de ejemplos y demás, pero lo he reenfocado de otra manera porque realmente existe una problemática con la cuestión de cita y referencia en Wikipedia y no solo en Wikipedia en español, también en otras wikipedias. Por esta razón, lo primero que he querido hacer ha sido empezar con hablando de cita, porque normalmente se confunde bastante, se confunde bastante y también se confunde cuando hablamos de edición en Wikipedia lo que es cita y lo que es referencia. En realidad, cita es el uso o la llamada que se hace sobre el contenido de un documento para apoyar una afirmación o un razonamiento dentro de otro documento. Hay una plantilla específica de cita en Wikipedia, que es la plantilla cita, pero la plantilla cita, como podéis ver, lo que hace es precisamente hacer ejemplos de presentación de citas, es decir, contenido tomado de un documento que se presenta y se marca como tal, como cita dentro de un artículo de Wikipedia. Esto es interesante tenerlo en cuenta porque cuando hablamos de citas normalmente siempre se suele pensar directamente y solemos pensar, y más los que estamos en ámbito académico, en número y referencia al final o a pie de página o al final de documento, como es el modelo que generalmente se adopta en Wikipedia en español, o solemos pensar en autor año entre paréntesis, lo que se llama forma de decirte referencia a Harvard y un listado de autores y de obras al final del texto. Pero en realidad, cuando hablamos de la plantilla cita, la plantilla cita en Wikipedia es para citar específicamente contenido que luego habrá que referenciar a través de las plantillas de referencias en Wikipedia. He puesto aquí, he ido a buscar primero la plantilla cita, tal y como está, que como veis nos permite jugar con lo típico de una columna, dos columnas, etcétera, 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 y es la plantilla que debería usarse cuando una parte específica tomada de otro documento de manera textual, la típica resalte entre comillas que solemos hacer en otro tipo de documentos, lo queremos incluir dentro de un artículo en Wikipedia. Normalmente esto los editores no lo suelen hacer, o es bajo el número de editores que lo suelen hacer, pero realmente la forma correcta de hacerlo en Wikipedia sería esto. Hay que tener en cuenta que los diferentes estilos de elaborar trabajos académicos suelen establecer que para aligerar la edición de contenidos, si la cita suele ser de un tamaño tipográfico de tres líneas o inferior a tres líneas, pues no se haga una separación gráfica clara de esa cita textual, en fin, pero sí que se haga si supera esas tres líneas o las tres líneas y medio, depende del estilo de formato que utilicéis. Bueno, pues para esto nosotros en Wikipedia tenemos una plantilla que, insisto, se hace poco y que en ocasiones sería interesante utilizar, que es la de cita. Fijaros que esta plantilla de cita no incluye la referencia ni la llamada la referencia. ¿De acuerdo? Luego, si esto se usa para incluir contenidos y cita textual de otros documentos, aquí tendríamos dos puntos de trabajo. El primero de ellos sería utilizar la plantilla cita y el segundo sería empezar a jugar ya con las referencias. He querido empezar por esto porque normalmente se pasa por alto. A mí también se me había pasado por alto en algunas ocasiones, pero para determinados artículos la presentación de contenido de cita específica en una o dos columnas, pues da un empaque, una presentación que muchas veces evita los tochos y grandes párrafos de texto que la gente o que los editores en ocasiones suelen un cutcopy pastear directamente por cita textual dentro de otros artículos. El segundo punto de partida que he querido preparar ha sido revisar directamente la convención. Sí que hay unas, no normas, sino que como ya sabéis es una convención. Y una convención, en principio, como dicen todos los avisos de convenciones, son estándares generalmente aceptados. Es decir, que un editor puede decidir que no me interesa seguir determinado estilo o no me interesa seguir determinada norma y no aplicarlo. Fijaros además que las propias políticas de convenciones establece que en ocasiones puede haber excepciones, perdón por la redundancia, ocasionales, ¿de acuerdo? La convención de referencias es la que habla aquí sobre todo o establece las cuatro grandes categorías dentro de referencias, así sin profundizar mucho, pero veremos que hay más dentro de Wikipedia, que son, como os dice la sección 1, puedo ampliar aquí un poco más el tamaño de la visualización, que si no lo veremos un poco escaso. Espera que lo estoy buscando el símbolo y no lo encuentro. Decía que en referencias, pues bueno, tenemos la convención, bla, 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 la verificabilidad. Aquí ya empieza a leerlo un poco porque en realidad al ser una convención y no ser, digamos, algo un poco más riguroso, encontramos que en Wikipedia no hay, no voy a decir norma, porque es incorrecto utilizar el término norma, sino que no hay un estilo de aplicación general a la elaboración de referencias. Normalmente, cuando hablamos de referencias bibliográficas, tenéis que tener en cuenta que funcionamos, nosotros generalmente funcionamos en tres niveles. Por un lado estarían los datos bibliográficos, es decir, determinados datos tomados de cada uno de los trabajos que queremos referenciar, que corresponderían en sí a la típica base de datos, la típica información estructurada, sea de forma de una base de datos, sea mediante etiquetado, que tendría esos elementos clásicos de autor o autores, título, año de publicación, paginación, que si una editorial, que si una ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se forman el conjunto de datos bibliográficos y normalmente ese conjunto de datos bibliográficos están tomados del propio documento, ¿de acuerdo? La finalidad de esos datos es ser utilizados a posterior. Esto hace que si vosotros trabajáis con datos o vais a acudir a base de datos referenciales, en muchas ocasiones encontráis opciones que dicen exportar datos a formato no sé qué, dices, yo estoy buscando para hacer la cita. Bueno, pues para hacer la cita empezar ya vas mal, porque lo que estás buscando es la referencia, lo que tiene interés es la referencia, es decir, esa capa de presentación. Pero tenéis que tener en cuenta que para llegar a esa capa de presentación, por ejemplo, aquí cuando hablan de estilo Harvard estamos hablando de la capa más superior, que es la capa de presentación. Primero tenemos la capa inferior, que es la de los datos bibliográficos, ¿de acuerdo? Que pueden estar presentados, organizados de diferentes maneras, organizados más bien que presentados. Luego, sobre esa capa, lo que existe es la norma. Norma, solo hay una, que es la norma ISO 690 de 2010. Es decir, estándar internacional, internacionalmente admitido, que en España se adaptó o se aceptó en 2013. La norma española no se diferencia de la internacional. Es decir, la norma española es simplemente la traducción de la norma internacional al español. Y la norma española de 2013 internacional de 2010, lo que hace es, no es nueva del todo. Es decir, hay una tradición de normas ISO 690 desde los años 70, creo recordar. ¿De acuerdo? Es decir, que desde los años 70 hay una norma internacional que regula qué elementos tienen que tener las referencias. Y en un tercer nivel superior, ya al final, estarían los estilos. Los estilos son los que realmente establecen qué se utiliza y cómo se presenta, en qué orden y con qué características visuales en una referencia. Por eso se habla de estilo Harvard. ¿Dónde está el estilo Harvard? Tercera capa por encima de los datos y por encima de la norma. Estilo Chicago, tercera capa, presentación por encima de los datos, por encima de la norma, tercera capa, Chicago. APA, América Psicológica de la Association, tercera capa, por encima de datos, norma ISO 690. APA. NLM Vancouver, en realidad no es el estilo Vancouver, muchas veces se cita mal, es el de los biomédicos. Lo que identifica Vancouver son las normas de publicación en revistas del ámbito biomédico y el estilo de referencia en sí es NLM. Pero por tradición se suele hablar de Vancouver, ¿vale? Es lo mismo. Todos los estilos cumplen la norma ISO 690. O casi todos los elementos de la norma ISO 690. ¿Por qué? Porque los estilos evolucionan y se adaptan a la situación de hacer referencias de manera mucho más rápida que la norma. La norma depende de un organismo internacional con sus grupos de trabajo, etcétera, 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 sus aprobaciones, sus asambleas y demás. Lo cual explica que muchas veces los estilos evolucionen o adopten elementos de manera más rápida que la norma. Ahora la norma ISO 690 está dentro de la ISO, está en revisión. ¿Por qué? Porque en los últimos años los principales estilos han ido evolucionando y añadiendo elementos, o citando, simplificando elementos, que se ajustan mucho más a la cita de referencias, o sea, al uso de referencias a documentos digitales que tenemos en la actualidad. Que en ISO 690 estaba bien resuelta para lo que había en 2010, pero no está bien resuelta para lo que hay 12 años después. Tened en cuenta que, claro, si la norma sale en 2010, esto quiere decir que esa norma estaba acabada y pendiente de ser revisada y aprobada en 2008-2009. Es decir, que ya son casi 13-14 años que la norma está y en todo ese tiempo la publicación digital ha evolucionado muchísimo. Y la cantidad de documentos y referencias audiovisuales y digitales han aumentado también muchísimo, lo cual hace que la norma, en algunos casos, coge y necesite ser revisada. Cuando sea revisada, saldrá más adelante. ¿Vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Una vez dicho esto, los principales elementos, o cuando se habla de referencias en Wikipedia, en Wikipedia, que no olvidemos, tenemos arriba ese logotipo, ahora que no me doy nada, de horripilante verde que se han inventado para el 20 aniversario, que a mí no me gusta nada, como habréis podido ver. Pero, quitando eso, fijaros que lo que se habla de referencias en Wikipedia, haciendo imitación de los humoristas, es viejo uno, viejo uno, viejo uno. ¿Por qué? Porque como Wikipedia tiene 20 años, la tradición de referencias y de referencias en Wikipedia sigue viniendo de hace 20 años. Por eso, fijaros que habla de, cuando hablamos de la convención y luego íbamos a las plantillas, se habla directamente de citas a libros, citas a artículos en publicaciones, citas de páginas web y otras plantillas de referencia. Esto no se sostiene hoy en día, porque el libro no es nada, el libro es un soporte. Coloquialmente hablamos de libros, pero también hay libros de crucigramas. Realmente, en España lo que diferencia un libro de otra cosa es que tenga más de 51 páginas. Decía que lo que diferencia un libro de otra cosa es que tenga más de 51 páginas, desde la perspectiva de la ley del libro y bibliotecas actualmente vigente. Pero no lo diferencia su contenido. Fijaros, además, que debajo la 1.2 dice cita artículos en publicaciones. ¿Es que un libro no es una publicación? ¿Qué se entiende por artículos en publicaciones? Porque publicaciones son todas, incluyendo las páginas web. Fijaros que abajo dice citas de páginas web. Es que con páginas web tenemos el mismo problema que tenemos con libro. Y es que esto es herencia de los años del siglo pasado, de cuando se identificaba obra con soporte. Una página web es un soporte, nada más. Entonces, en realidad, no estás citando y referenciando una página web, sino que estás citando y referenciando una producción intelectual cuyo soporte es una página web. Y cuando hablamos de libro, pasa exactamente lo mismo. Estás citando y referenciando una obra intelectual cuyo soporte es un libro físico o digital. ¿De acuerdo? Pero aquí, este concepto de referencia en el cual se piensa por soporte es de antes de Internet. Bueno, si queréis, de la década de los 90, aunque Internet tiene más recorrido, ¿vale? Pero es coloquial, pero esto es... Hoy en día, técnicamente, no tiene sentido. Porque hoy en día nadie dice que YouTube es una página web, aunque lo sea técnicamente. Si no, todo el mundo entiende que YouTube es un repositorio de vídeos o un depósito de vídeos y TikTok es un conjunto de ficheritos donde la gente manda vídeos durante un tiempo. Instagram es un conjunto de fotografías o un recurso lleno de fotografías. ¿Vale? Y entonces, cuando se habla de página web, en este sentido, se está hablando igual que cuando se habla de libro. Genérico porque es el soporte. Así que, en principio, ya esta convención está bastante anticuada. ¿De acuerdo? Y luego ya, si continuamos con la convención, pues entra en aspectos que no deberían estar en una convención porque esto no puede regir una convención, porque esto tiene que regir el estilo. ¿De acuerdo? Todas estas cosas que empiezan a hablar aquí de notas a pie de página, su combinación con referencias, es que esto es estilo de edición. Esto no es una convención, en este sentido. ¿Vale? Entonces, aquí, en Wikipedia, está muy mal resuelto todo lo de referenciar. Está mucho mejor resuelto. Aunque no tengamos ninguno aquí de los wikidateros más aguerridos, pero realmente está bastante mejor resuelto en Wikidata que en Wikipedia. Es un diferente enfoque, desde luego. Pero, claro, es que en Wikidata puedes estructurar los datos bibliográficos y generar los estilos. Y, de hecho, si buscáis ejemplos de cursos de Wikidata, que son referencias bibliográficas, veréis que se asemeja mucho al etiquetado de nivel 1, ese conjunto de datos que decíamos antes de la norma y de nivel 1, antes de la norma y antes de los estilos. ¿De acuerdo? Bien, fijaros que, bueno, habla aquí, notas a pie con referencia, combinación con referencia. Esto también es tradición humanística, que cada vez se utiliza menos, porque hoy en día se entiende que esas publicaciones sesudas con grandes notas a pie de página suelen estar restringidas a entornos en los cuales es más importante demostrar la erudición de alguien que realmente aportar algo nuevo a la ciencia. Queda crudo decirlo así, pero si os fijáis, la mayor parte de revistas científicas, el 90% han eliminado este tipo de notas a pie de página de tradición humanística y solo revistas muy basadas en la tradición humanística del siglo XX o del XIX siguen manteniendo o siguen aceptando tanta nota pie, tanta nota final. Tened en cuenta además que es herencia del mundo impreso, es decir, esto dificulta realmente, dificulta la lectura en un entorno digital. Dificulta la lectura en un entorno digital, porque si tienes que estar moviendo, depende de cómo esté configurada en la presentación, está interrumpiéndote continuamente la lectura para bajar, subir, moverse, etcétera, 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 sino entorno digital, esto va, digamos, contra la natura. Pero bueno, sigue estando perfecto. Luego de repente nos habla aquí de estilo Harvard para referencias, bueno, y entonces, ¿qué estilo estábamos usando antes? El problema que tiene Wikipedia es que no usa ningún estilo, hace un mix basado en la tradición que los editores a comienzos de la década de 2000, cuando se montó Wikipedia, tenían de sus tiempos de haber estudiado, haber leído libros, y bueno, pues continúa arrastrando todos los elementos que hoy en día se pueden considerar una rémora, pero que tenían su justificación en el mundo impreso, tampoco vamos a desmerecer cuando yo hablo de esto es viejo, uno tenía su significado en el mundo impreso y era útil en el mundo impreso, pero determinados elementos y determinadas presentaciones y determinadas decisiones ya no tienen justificación en el entorno digital y dificultan el uso de información en el entorno digital, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí hay una serie de cosas más, cómo pedir referencias, ¿cómo que es esto de pedir referencias? Citar a Wikipedia en otros trabajos, ¿cómo encontrar artículos que necesitan referencias? Bien, hay algunas, pero aquí principalmente, realmente esto no es, aunque se llama convención y digamos que está más o menos aceptado, lo que tenemos aquí no es una convención, sino una especie de guía de cómo hacer las referencias, que está fuera de lugar, porque además no respeta o no corresponde a ninguno de los estilos ampliamente utilizados, excepto el Harvard, pero normalmente la gente que utiliza Harvard es porque está traduciendo o está trayendo artículos de Wikipedia en inglés que han utilizado el estilo Harvard para cita, el de autoraño, ¿vale? Tiene aquí ejemplos de citas, todo esto se desarrolla, todas estas citas de páginas web, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Esto se desarrolla y podemos encontrarlo con mucho más detalle en la categoría de plantillas de referencia que tenemos en Wikipedia, donde sí que encontramos que, bueno, hay plantillas relacionadas con las referencias, pide usted más referencias, le falta referencias, cita requerida que utilizamos cuando revisamos y proponemos cambios en artículos o señalcamos carencias de alguna de ellas, pero cuando yo bajo ya las plantillas de la categoría plantillas de referencias, fijaros que aquí empieza a aparecer mucho más elemento, ¿vale? Normalmente la gente se queda en cuatro, que son la de libro, la de publicación, la de página web y, oye, y una que llama básica al editor porque, claro, lo que no sea eso en algún sitio hay que meterlo. Bueno, mirad, y al hilo de alguna de la cuestión que me plantearon en, que me planteasteis por correo electrónico sobre los vídeos. ¿Puedo citar un vídeo en Wikipedia? Hombre, claro que puedes y, de hecho, hay una plantilla para ello. Lo que sucede es que estas plantillas, todas estas plantillas, no salen, no se encuentran ni a través del editor visual ni a través del editor clásico. Lo cual quiere decir que hay que recurrir a edición pura y dura de etiquetado, meter la plantilla y completar los elementos a mano. Fijaros que tengo la plantilla cita de la cual hemos hablado y luego hay plantillas que, en cierto modo, son llamadas por otras plantillas. Es decir, por detrás hay un mecanismo bastante complejo. Por ejemplo, fijaros que ahí tenéis una plantilla que es cita ARSHIF. ARSHIF es el repositorio que ahora está en la Cornell University, el principal repositorio a nivel mundial para preprints y publicaciones de computer science, física, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta cita ARSHIF, o esta plantilla de cita ARSHIF, lo que hace es utilizar el identificador que le dan a un documento en ARSHIF para generar, para hablar con la plantilla de cita correspondiente. Fijaros que además la plantilla no debería ser cita, la plantilla debería llamarse referencia. Es decir, que aquí ya hay un primer error que alguien debería corregir y supone un buen trabajo, es cambiar los nombres y el concepto de todo lo que hay aquí referencia. Luego, estos son en realidad, aunque habla de cita, son referencias. Fijaros que aquí ya empiezan a aparecer cosas que nos suenan más. Plantilla, cita, entrevista, fijaros que además grupo de noticias, juicio, lista de correo, nota audiovisual, noticia, podcast, publicación, vídeo, videojuego. Fijaros que aquí ya estamos hablando por no soporte, muchas de ellas ya no se está hablando de soporte, sino que se está hablando de tipo de producción o de producto intelectual. Normalmente nos solemos centrar en lo típico de cita conferencia, voy a ir a abrirlas por detrás y les vamos echando una ojeada, cita libro, cita noticia, cita publicación, cita web. Fijaros que bueno, tenemos estas plantillas de lista referencias, que es lo que utilizaba al final, obra citada. Fijaros que además incluso tenemos, para los que les gustan las cosas muy, no iba a decir viejunas, pero sí de antes del, bueno, si es bizantino no es del año 1000, que es posterior también. Pero fijaros que hay plantillas específicas de, para prosopografía del Imperio Romano Tardío, del Imperio Bizantino Medio, es decir, que hay gente que se ha entretenido en hacer plantillas para citar y referenciar corpus documentales específicos de textos antiguos. También hay gente que se ha entretenido en hacer plantillas para toponimia de estudias y también de muestra un poco el cachondeo que se llevan al hacer las plantillas, porque aquí tengo una plantilla tweet, si os fijáis, y aquí tengo una plantilla tweet y son diferentes plantillas, porque una es cita tweet y otra tweet. Vamos a ver, a estas de las que hemos ido citar. Plantilla cita, cita conferencia. Esta plantilla cita conferencia es la que se utiliza para aportaciones a congresos, lo que en España se llama comunicación, de acuerdo, de toda la vida. Fijaros que es la típica plantilla donde rellenas elementos, etcétera, 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 y es lo más básico. Tiene sus ejemplos, aquí establecidos, y bueno, puedes jugar un poco con bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Y cómo más o menos sale la publicación. Antes de que me lo preguntéis, esto se quiere parecer, de hecho es a lo que más se parece, se suele parecer, es a la propuesta de ISO 690. ¿De acuerdo? A la propuesta de ISO 690. ¿Por qué? Pues por ejemplo, porque ahora muchos de los estilos están eliminando de sus referencias el típico elemento consultado tal. ¿De acuerdo? Consultado tal. ¿Por qué? Pues porque entienden que una publicación científica es una publicación con ánimo de permanencia y por lo tanto no procede el decir consultado en fecha tal porque ese documento no va a cambiar. De hecho, por ejemplo, APA en su versión 7, en la última, ha eliminado el consultado tal para todo, excepto para aquellos elementos que estén publicados en web que puedan cambiar a lo largo del tiempo. Tampoco te ponen muchos ejemplos de cuáles esos pueden cambiar a lo largo del tiempo, pero directamente ya en APA 7 ya no se utiliza esto de consultado en tal fecha. Y en alguna otra se ha eliminado también. ¿De acuerdo? Porque se empieza a entender que hay elementos que ya no son necesarios. Por ejemplo, hay estilos donde dicen doy dos puntos y te ponen el doy. Ahora los estilos tienden a eliminar esto y sustituirlo directamente por el URL del doy y que sea pulsable. O sea, ya no dicen doy dos puntos, 10, 20, 18 barra no sé qué, no sé cuántos y esto además que es un enlace. No, no, directamente eliminan eso de doy y directamente se pone el URL con el doy. Punto y que sea pulsable. Pues todo este tipo de evoluciones, esto no está contemplado en 690, pero esto ya lo están haciendo muchos estilos. Que en los últimos 5 o 6 años los principales estilos se han actualizado todos. Incluso Chicago, ¿vale? Bien. Estos son los parámetros. ¿De acuerdo? Ya veis que tenemos otro problema y es que en estos parámetros no hay parámetros o elementos o datos que son obligatorios. Que es otro de los problemas que tenemos a referencia en Wikipedia. Debería haber un filtro que obligase a los editores a meter los elementos mínimos de una referencia que están establecidos en la norma y están establecidos en los estilos. Pero como no hay activados filtros que obliguen a este control de calidad, pues luego nos encontramos muchas referencias en Wikipedia que son un URL sin más. Que es de suspenso y además es un error. Este, por ejemplo, que tenéis aquí es la plantilla cita-conferencia que tiene unos datos que a todo el mundo le suelen sonar. ¿De acuerdo? Está mal resuelta porque, por ejemplo, enlace de autor a qué se refiere. Y luego te vienes tú por aquí y dices, oye, ¿esto de enlace de autor qué es? Título del artículo existente en Wikipedia sobre el autor. Buah, lo que nos faltaba. Todos los famosetes de hoy en día que quieren, académicos, que quieren tener una página en Wikipedia. Qué bien, qué bien que me citen y además tener una página porque así me cita. Un horror. Pero, a alguien se le ocurrió esto pensando, no sé quién pensaba que iban a citar. Pero bueno, tampoco está mal, pero tiene un peligro. Otras plantillas que tenemos interesantes. La plantilla cita-libro. Esta sí que es para nota. La plantilla cita-libro. Tiene todo esto. Fecha de acceso. Pues si yo tengo un libro de papel que tengo en mi casa, también tengo que poner fecha de acceso. Fecha de acceso a un libro es ridículo, como dato. Es otra plantilla que necesitaría un buen repaso. Pero bueno. Y también en cita-libro hay algo muy interesante y es que muchos estilos, y os lo introduzco también. Muchos estilos están eliminando. Me pongo aquí el reloj porque tengo todavía, suéltanos un poco de speech y luego hablamos de problemas y demás. Muchos estilos están eliminando la ciudad de impresión. ¿Por qué? Porque para el libro antiguo hasta 1800 algo, mediados del siglo XX, tiene interés. Pero en los últimos 30 o 40 años, el lugar de impresión de una obra ha dejado de tener cualquier interés. ¿Vale? Cualquier interés. ¿Por qué? Porque muchos editan en digital y, en consecuencia, no tienen ciudad. Y, en realidad, también esto corresponde de aquellos momentos, aquellos tiempos en los cuales había una identificación entre editorial y ciudad de impresión. Pero, en realidad, eso dejó de funcionar en los años 80, cuando muchas editoriales, por ejemplo, españolas y otros lugares, eran de Nueva York, pero imprimían en Asia. Entonces, en realidad, ese dato de la ciudad te está dando el dato de la editorial, pero yo puedo tener la editorial en mi casa e imprimir en Singapur y vender los libros por todo el mundo. Luego, es un dato que está dejando de tener ningún interés. Es lo mismo que el dato del ISBN. La norma ISO 690 establece que los datos tienen que estar tomados de la obra y que deben reflejar la instancia de la obra. Veréis, el ISBN no es un dato de la obra. El ISBN, que tanto le gusta a mucha gente, es un dato comercial. Es un dato para vender libros. No tiene nada que ver con el contenido intelectual de la obra, ni con su producción, ni nada más. El ISBN es para vender. Y es la base de datos que contiene los números que permiten identificar libros en venta. No tiene ningún valor documental. Sí que nos es útil para acudir a esa base de datos y sacar los datos. La norma ISO 690 aún contempla que se ponga el ISBN en las referencias, pero realmente el usar ISBN o ISSN en las referencias va contra la propia norma, porque es un dato que no corresponde a la descripción del documento. Es un dato comercial sin más. Pero bueno, si lo ponéis, bien. Y si no lo ponéis, pues tampoco está mal. ¿De acuerdo? Sí que nos sirve este ejemplo para ver, pues bueno, algunas presentaciones clásicas. Sí que aquí introduce un elemento nuevo que es interesante y es que, antes de que me lo preguntéis, fijaros que aquí tengo un autor, en ejemplo cita libro, pero tengo apellido 2, apellido 3. Entonces, esto es muy importante destacarlo, ¿por qué? Porque existe una tradición en las Españas que yo no he visto en ningún otro lugar del mundo en referencias bibliográficas a hacer el vago y en vez de escribir los autores, escribir VVAA. Veréis, eso es erróneo desde que hay norma ISO, que yo recuerdo. Y si no es desde el comienzo de norma ISO que puede haber alguna variedad, desde luego es completamente erróneo desde 2010. Además, esto plantea un problema y es que invisibilizas a los autores, es decir, los estás discriminando. Porque como todos estos datos se etiquetan y se analizan, en el momento que tú no pones un autor, le estás quitando, bueno, estás faltando contra su propiedad intelectual y contra su representación, que por ley, nos guste o no, te obliga. Y entonces, pues bueno, les estás faltando al respeto, digamos, legal en ese aspecto, pero también les estás faltando al respeto intelectual. Es decir, si ahora viene aquí una herramienta de las que buscan Almetrix y encuentran el artículo donde tú no has puesto el autor, ese autor pierde una cita en Almetrix, en indicadores, que luego a él le sirven para mostrar la difusión de su trabajo científico. Luego, parte 1. VVAA no está contemplado, ni en la norma, ni en ninguno de los estilos. Nunca, jamás, en ninguno. Solo en la tradición humanística de los vagos de las Españas. Solo. O en derecho, que también se le ve. En humanística hay algunas sociales. Así que, por favor, es que esto tiene ocho autores. Pues verás, los estilos, para ese caso, te dicen dos cosas. Uno, estás trabajando con un gestor de referencias bibliográficas, capturas muchos datos de manera automática de internet. Él te capturará los ocho autores. No te preocupes. Y dos, cuando esa herramienta te genere la referencia, según un estilo, ya tiene las instrucciones para saber cómo presentar esos ocho autores. Si tiene que poner uno, et ali, si tiene que poner cuatro, los cuatro primeros, et ali, o si hasta cinco los pongo todos, y a partir de seis, sexto, pues ya pongo los cinco primeros, et ali. Eso ya te lo dicen los estilos. ¿De acuerdo? No es una decisión del editor. O sea, cualquier editor que ponga VVAA en Wikipedia es que está vagueando. No lo está haciendo bien. Porque es que, además, nuestras propias plantillas, con todos los problemas que tienen, tienen previsto que tengas autor uno, autor dos, autor tres, autor cuatro, autor cinco, y lo pongas. Entonces, Dios mío, es un montón de trabajo y está mal montado. Bueno, pues sí, la interfaz gráfica es una chapucería y es difícilmente comprensible como habiendo código fuente en múltiples aplicaciones que te permite gestionar bien múltiples autores, en Wikipedia no sería implementado. Pero es lo que hay. Pero eso no es óbice para utilizar VVAA. Nunca, jamás, porque es un error y no está ni en la norma ni lo hacen las bases de datos bibliográficas que podéis consultar. Es decir, si vais a, si estáis en ámbito académico o vais a Web of Science o vais a Scopus o vais a Dimensions, nunca jamás encontráis un VVAA, porque lo primero es identificar y respetar a los autores. Y en segundo lugar, si vais a cualquier estilo del mundo mundial, nunca vais a encontrar un VVAA, porque lo primero es identificar a los autores y lo segundo, aplicar en capa de presentación, es decir, referencia, el número de autores, si hace falta, que cada estilo establezca. ¿De acuerdo? Sí. Así que en este caso, aquí nos ha venido muy bien este ejemplo de Lincoln, para que veáis que son los tres. Si tengo tres autores, esto es lo que tengo que rellenar, o en la plantilla o en el editor visual, y esta es la forma en la que tiene que aparecer. Pero nunca, nunca jamás un VVAA. La siguiente plantilla que también está bastante bien, y es la que la gente olvida, es la de noticia. ¿De acuerdo? Es la de noticia. La de noticia es la que sirve para citar noticias que aparecen, como os dice aquí, en periódicos, revistas, prensa escrita y otros medios de comunicación de manera estándar. ¿Cierto? Esto es la plantilla que hay que usar cuando uno cita una noticia de periódico, o en papel, o en web. ¿De acuerdo? Esta es la plantilla. Luego, si yo cito un artículo de periódico digital, ese artículo de periódico digital va a tener su periódico, en el que se publica, como mínimo, el título de la noticia, la fecha, su URL. ¿De acuerdo? ¿Que quieres también añadir la fecha en la que has accedido? Perfecto. Pero tened en cuenta que en muchas ocasiones también los artículos periodísticos tienen autor, y ese autor debe reflejarse. Si no tiene autor, no hay autor. Perfecto. Será el periódico o lo dejas en blanco. De hecho, aquí fijaros que tiene previsto no utilizarlo. Antes de que me lo preguntéis, y si es una noticia de agencia, pues fijaros que la plantilla tiene una entrada para el dato de agencia. ¿De acuerdo? Tiene una... Es decir, que si tú encuentras un artículo en el diario.es de la agencia F, pues autor no tendrá, pero agencia F, periódico el periódico, páginas no tendrá, número no tendrá, son unos digitales, el ISSN no tendrá, sí que tendrá fecha, tendrás fecha de acceso, el URL, el nombre del título de la noticia, está aquí, el URL y demás. ¿Vale? ¿Sí? Y fijaros, oye, ¿y si tienen dos periodistas? Pues de dos al nueve. Advierto, es difícil encontrar trabajos con más de nueve autores, pero esto suele suceder sobre todo en ámbito de biomédicas. ¿Eh? Yo generalmente lo advierto, ¿vale? A veces en humanas y en computación encuentras seis, siete, ocho, o si es un trabajo colectivo que explica un proyecto que han desarrollado entre nueve universidades, pues igual hay un firmante por cada universidad. ¿De acuerdo? Pero... Siempre las noticias de prensa, sea digital, sea papel, cita noticia. ¿Eh? No cita web, cita noticia. Tenemos otra que también es para nota, que es la cita publicación. Dices, vamos a ver, si yo hablo de obras intelectuales, y ya sé que hay plantillas para periódicos, ¿vale? Sé que hay plantillas para cosas que llama libros, que serían más bien monografías, sé que hay plantillas para publicación científica, ¿vale? ¿Esto en qué consiste? Bueno, pues bajo cita publicación, lo que quieren decir es citar papers. Lo que pasa es que el nombre en Wikipedia en España también está mal elegido. O sea, aquí es en el país de los ciegos, el tuerto, ¿vale? Entonces, cita publicación, como os dice aquí bien explicado, hace referencia a artículos de publicaciones periódicas o académicas de manera consistente y legible. ¿De acuerdo? Esto es este, publicación, es el que debemos utilizar cuando queremos referenciar, cuando queremos referenciar un artículo de una revista científica. Un artículo de una revista científica. El de publicación. Por eso tiene aquí tanto como tiene, etcétera, 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 etcétera. Y aquí tenéis el típico ejemplo de autor, fecha, el título de la obra, en este caso accesible con URL, la revista en alemán, tal, tal, y la fecha de consulta. Todavía tendréis lo de fecha de consulta, que lo ponéis bien, que no lo ponéis tan bien, ¿vale? La 690 en la que está basado de esto contempla, supongo que hasta que lo revisen a ver qué decisión toman, que se tenga todavía la fecha de consulta, pero el formato es este. Esto de en alemán o no alemán, esto es una tontada de 690, que hay gente que lo pone, que hay gente que no lo pone, pero que está cayendo en desuso porque hoy en día normalmente el usuario, o la cultura del general que adquirimos en muchos casos, ya enseguida o rápidamente es capaz de diferenciar idioma. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de revista, también enlace al PDF exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también del formato, también es una herencia del 690 y esto también está cayendo en desuso. ¿De acuerdo? Pero, bueno, si está, tampoco molesta mucho. Acordaos también lo que os he dicho del ISSN. Aquí tenemos un DOI, tal como los metemos ahora en Wikipedia, pero tened en cuenta también lo que os he dicho, hay estilos que todavía utilizan esta forma de DOI y otros ya que directamente utilizan el HTTP y se dejan de historias. ¿Sí? Aquí tenéis los datos, nombre, apellido 2, apellido 3, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Aquí debajo tenéis la descripción de la publicación. Más elementos. Tenemos la plantilla CitaWeb, que esta también es para nota, y es que además ya te lo dicen, la documentación de esta plantilla es deficiente, desactualizada, incompleta. ¿Por qué? Porque alguien se dio cuenta, pues, de lo que hablábamos antes, que citar CitaWeb a qué te refieres. Porque es lo mismo, es un problema de terminología, igual que el de publicación. Es que un web es una publicación personal. Entonces, alguien en algún momento hay que adoptar una decisión de cambiar los nombres de las cosas porque no reflejan lo que realmente son. ¿De acuerdo? Porque un libro es una publicación. Es que todo es una publicación. Entonces, ya el de publicación hay que cambiarlo. Y este de plantilla web, hay que cambiar. CitaWeb, hay que cambiarlo. Porque con CitaWeb, ¿a qué te refieres? ¿A un blog? Un blog es una publicación. ¿De acuerdo? Dices, oye, que si algo está en el Internet Archive, bueno, es que lo del Internet Archive es para echarle de comer también. Aparte, y el desastre que anda haciendo el bot del Internet Archive por Wikipedia es también para hacérselo mirar. Porque es que además está incumpliendo la norma ISO 690. Y porque es que además está llevando enlaces de manera descarada a un sitio privado. Que el Internet Archive tiene un acceso público, pero de todas formas hay una fundación privada. Es una fundación. Desarrollan una versión, una actividad meritoria, pero no todo va a estar en Internet Archive. Y muchas cosas no van a estar en Internet Archive. Y en muchas ocasiones Internet Archive no guarda copias correctas de lo que está reenlazando. Lo del Internet Archive en la Wikipedia en español, cualquier persona que sepa algo de gestión de información es para hacérselo mirar. Porque es que debería estar prohibido. Y aún así anda haciendo destrozos. Y que tienes que revertir porque no son más que destrozos. Pero hay gente que le ríe la gracia al Internet Archive, pues es lo que hay. Esto funcionaría correctamente si lo que tuviésemos fuese un sistema que comprobase automáticamente los URLs de las referencias. Y en caso de que alguno se hubiese perdido, entonces hiciese la llamada a un protocolo de Internet Archive para ver si él tenía copia de eso. Entonces sí. Pero sin control. Y tal y como lo hace, es un desastre que además va contra la norma y contra cualquier sentido común de referenciación de publicaciones. Aquí tenemos ejemplos de estos que no van a ningún sitio. Páginas 5 o 7 en un sitio web. Realmente la cita web de Wikipedia en español es para también echarle de comida a parte. Para que no me digáis muchas cosas más, fijaros, os traigo esto para que veáis que esto existe. Esto que estamos haciendo no es exactamente una comunicación pública. Entraría más bien dentro de actividades formativas. Por lo tanto, se puede enseñar. ¿De acuerdo? Un entorno cerrado, ecoeducativo, donde se explica esto. La norma ISO 690 existe. ¿De acuerdo? Ya la tengo aquí. Ya os dice, como os decía antes, que es idéntica a la norma internacional ISO 690 de 2010. Comité 50 de NORD, tal, 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 tal. Y si me interesa que veáis unos elementos, que voy a poner aquí. Que son, sobre todo, los principios y los elementos de una referencia. Fijaros que la norma cubre generalidades, software, material audiovisual, material, cartel gráfico, películas, vídeos, emisiones de televisión, obra gráfica, música, patentes, informes técnicos. Lo que no cubre son sentencias judiciales, porque las sentencias judiciales y la documentación judicial se rigen por otros principios. ¿De acuerdo? Sí. Tampoco cubre, por ejemplo, ahora, y esto es una cosa que yo he visto ya empezar a citar en biomédicas. Hay, ¿cómo se llama? Las bases de datos, los genomas registrados y todo este tipo de cosas, de patentes de elementos genéticos, médicos. No sabría cómo expresarlo exactamente, pero ya creo que me entendéis lo que os quiero decir. Mira, la ISO, bla, 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 cita, indicación de la referencia relevante en el texto, es decir, o el autor año o el numerito. Creador, lo que es el autor, obras gráficas, título clave, una serie de cosas que nos interesa. Mirad, los principios básicos para creación de referencias. Siempre debería ser suficiente para identificar con claridad el material citado. Meter un URL a secas no es identificar, es localizar. Un URL no es un identificador, es un localizador. ¿De acuerdo? Sí. Un DOI cumple ambas misiones, pero no permite identificar, permite localizar directamente. Tienes que ir a un intermediario. La filosofía de la norma aquí es que, de un vistazo, tú puedas identificar el material citado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Más. Los datos incluidos en la referencia se deberían obtener, siempre que sea posible, del recurso citado. Este principio tan simple se carga el maldito bot del Internet Archive. Porque lo está incumpliendo totalmente. Totalmente. Y, el siguiente, también. Los datos anotados en la referencia deberían reflejar el ejemplar o la ocurrencia concreta del documento usado. En el momento que aparece el Internet Archive y redirecciona a donde a él le apetece. Y probablemente no sea la misma versión, se está cargando este principio. ¿De acuerdo? Y, luego, el que más nos suele interesar para esto es el último. Se debe utilizar un esquema uniforme de estilo, perdón, formato y puntuación para todas las referencias incluidas en un documento, independientemente de la guía de estilo concreto utilizada. Esto son los estilos. El 3.5 es el fundamento de los estilos. Porque todos siguen un esquema uniforme de estilo, formato y puntuación para referencias, independientemente. ¿Vale? ¿Sí? Y, el resto de la norma, pues, lo que contiene son ejemplos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, no me voy a resistir a... Esto. ¿Vale? Creador. Selección. Se debería anotar como creadores aquellas personas, bla, bla, bla. Si no hay un creador evidente, se debería seleccionar uno de la siguiente lista de funciones. Es decir, VVA, no. ¿Vale? Y creadores, aquellas personas, urbanizaciones destacadas en la fuente. Luego, aquí me vale todo. Autor, compositor, libretista, director, doctor, que está compilador, traductor. Si no encuentro los anteriores, al siguiente. Si no encuentro estos, al siguiente. Si encuentro estos, al siguiente. ¿De acuerdo? Nombres personales, generalidades, formas variantes, adicciones. Oiga, ¿cómo pongo Chaikovsky o Chaikovsky? La forma usada en el recurso citado. Esto es para los que tienen gran afán normalizador. En Wikipedia, también. No, es que Chaikovsky se escribe con TH. ¿Por qué? Porque el artículo de Chaikovsky en Wikipedia se escribe con TH. Oye, pero que la fuente que estoy citando es CH. No. Pues, perdona. Lleguemos a un acuerdo. ¿Vale? Pero según la norma, es CH. No TH. ¿Vale? De acuerdo que para el usuario final le va a dar igual. Pero fijaros que hay un montón de cuestiones sobre este tipo. Forma del nombre, organizaciones o grupos. En organizaciones o grupos, la que figure en un fichero nacional de autoridades. VVAA no figure en ningún fichero internacional de autoridades. ¿De acuerdo? Entidades subordinadas, entidades, entidades, entidades principal. Dos o tres creadores. ¿Vale? Si hay dos o tres creadores del mismo estatus, el nombre se debería anotar en la referencia. El primer lugar, bla, 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 ordenación, tal, tal, tal. Más de tres creadores. Y dices, bueno, y hay tipos de recursos que no tienen autor. ¿Vale? Pues, entonces, la entrada va directamente por título. ¿De acuerdo? Por título. Y, bueno, hay más ejemplos en la 690, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la 690 existe y la 690 establece los elementos que luego aplican los estilos. ¿Sí? Dices, oye, ¿nos puedes pasar la 690? Pues veréis, no os puedo pasar la 690 porque la 690 es un documento de pago y AENOR hace caja con estas cosas que deberían ser públicas, pero hace caja con estas cosas. Pero sí, tenéis el muy interesante trabajo de Javier Bezos, de 2014. Está en su página web texnia, texnia.com. Y si te mueves un poco, bueno, este señor es un experto en ortotipografía y tipografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene aquí un muy interesante enlace a un documento que llama Bibliografías y su ortotipografía según la ISO 690 de 2010. ¿De acuerdo? Y este magnífico documento en PDF de libre acceso. Os lo amplío un poco para verlo. Este magnífico documento que yo utilizo como documento de cabecera para mí y además se lo obligo a usar a mis estudiantes, es la versión de 2014 que hizo Javier Bezos. Que es una guía práctica de aplicación de la norma ISO 690-2010. ¿De acuerdo? También incluye Vancouver en LM, pero en principio esto no lo vamos a ver nosotros en Wikipedia. Es un sistema de cita y referencia más complicado y que pide muchos más elementos por el rigor que requieren las biomédicas, así que en esto no entramos. Pero fijaros que lo bueno que tiene el texto de Javier Bezos es que entra a todo. Entonces, está organizado y expulsado este PDF magníficamente organizado por secciones donde te habla de los estilos bibliográficos, versiones anteriores, lo que había como adaptado, etcétera. Y te empieza a hablar de la estructura básica de las referencias y te empieza a hablar, por ejemplo, de modelos básicos, de monografías. Fijaros que no habla de libros, sino que habla de monografías, seriadas, partes o capítulos de monografías. Es decir, oye, cuando encuentro un libro con varios autores, cada uno tiene un capítulo, esto es un volumen colectivo. ¿Y es una monografía? Sí, pero es también un volumen colectivo, con lo cual tú no tienes que citar obra completa, normalmente, sino que recitar un capítulo. Bueno, pues entonces, ¿cómo se cita? Partes o capítulos de monografías. Ejemplo 22, ¿vale? Partes o capítulos de monografías. 57, ejemplo, o sea, elementos, ¿cómo van? Ejemplo, lo que tienes que buscar. Y todos estos ejemplos te sirven para buscar, o sea, todos estos elementos te sirven para buscar los elementos que tú tendrías que localizar en tu obra para luego meterlos en la referencia. Fijaros, por ejemplo, modelos básicos, recursos electrónicos, tratamiento de elementos, creador, múltiples creadores, omisión de autores, etcétera, etcétera, etcétera. Obras y nombre de autor, tratamiento de nombres de personas, abreviaturas, dices, bueno, y cosas raras que pueda encontrarme, pues tiene un apartado más adelante de tipos de recursos a partir de página 57. Libros, pues de dónde tomar los datos de los libros, fuentes, cuáles son los creadores, obras en varios volúmenes, con su ejemplo, cómo citar y referenciar colaboraciones, recopilaciones de un autor, cómo citar y referenciar enciclopedias y diccionarios, incluyendo wikis, cómo hacerlo con revistas académicas, con relatas de congresos, informes técnicos y normas. Por ejemplo, oye, un sitio web, fijaos que le hablan de sitio web, o por ejemplo, periódicos, dices, oye, un periódico, ¿cómo? Pues mira, un periódico, anuarios, espera, que me doy yo de papel, documentación corporativa, espera, como lo tengo aquí más pequeño, más grande, espera, que me muevo, documentos anuarios, volumen de serie, serie, periódicos, artículos en periódico, sigue en el siguiente esquema. Ejemplo, tal, pues si es que es una infografía, pues cita una infografía, página 35, datos de una publicación, si son importantes lugar y fecha, en ocasiones se pueden citar los comentarios, oye, cómo citaría y referenciaría un documentario, cómo voy a por un sitio web, vale, os explica en la ISO lo que hay y lo que no hay, el DOI, os explica lo que es el DOI, cómo los subdominios, los elementos incrustados, textos legales, fijaros lo que os decía, los textos legales quedan excluidos, mira, hemos encontrado una rata, excluidos, excluidos de la norma ISO 690, pues tienen convenciones que varían según el funcionamiento jurídico de cada país, y normalmente esto sería Reino de España, bla, 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 normalmente cuando lo sabes, eliminas, pues es Ministerio para Transición Ecológica, Real Orden, bla, 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 vale, entonces, el texto que tenéis en Texnia es la referencia a utilizar para cualquier duda que tengáis sobre cómo referenciar un documento de cara o de hacerlo en internet teniendo en cuenta los dos pilares sobre los que nos hemos basado uno qué plantilla debo usar no os detengáis normalmente nos solemos detener en las que da el editor visual o las que da el editor clásico perdiendo de vista que hay más plantillas y en segundo lugar qué elementos tengo que coger de este documento o tengo que localizar de este documento para poderlo referenciar bien esto por ejemplo pasa en muchas ocasiones cuando hacéis una búsqueda en San Google y os da un PDF en el que no tenéis más información un documento como el de Bezos os dice a ver, mira, búscame estos elementos en algún lugar, portada, contraportada primeras páginas, mira a ver si tienen fecha mira a ver si tienen los elementos el URL ya lo tienes porque es el del PDF lo puedes utilizar y puedes decir cuando lo has consultado pero busca estos elementos que estarán ejemplo, ejemplo, ejemplo lo mejor acudir al documento de Javier Bezos ¿de acuerdo? entonces insisto muchísimo en esto y volvemos a las plantillas y fijaros que aquí en plantillas tenemos algunos elementos que yo he cogido porque supongo que os va a gustar bueno, son curiosidades aparte de las prosopografías pero ya que me lo decíais tengo varios cogidos que quiero que veáis el primero de ellos resuelve el problema que me preguntabais uno a través de correo electrónico ¿puedo referencia a un vídeo? sí título del vídeo persona que está asociada con el vídeo año URL por ejemplo estoy un vídeo de YouTube ¿qué pongo? bueno, pues el usuario que ha subido el vídeo es el que debe figurar como persona que está asociada a la cita del vídeo no es la plataforma o el editor si lo queréis poner podría ser YouTube pero título del vídeo pero el autor o responsable no es YouTube es la persona o el usuario que ha subido el vídeo ¿eh? sí formato esto sí que es curioso porque un vídeo no tiene formato PDF DOG ni XLS ¿de acuerdo? y en un momento dado puedo poner tenéis aquí ejemplos y si el vídeo es más largo en el campo tiempo en el parámetro tiempo puedo decir minutos 3 a 8 que es donde está la entrevista esto os facilita por ejemplo si tenéis un web o sea un vídeo del archivo de Radio Televisión Española donde hay una entrevista a yo que sé a Miguel de Libes que queréis referenciar y dices ¿esto cómo lo referencio? ningún problema el título del programa o sea el título del cacharro es Miguel de Libes el título del programa que sea minuto tal y el URL ¿de acuerdo? y con esto es suficiente ¿vale? podéis poner bueno si editor Televisión Española archivo o archivo de RTV ¿vale? pero sí que se pueden citar vídeos existen algunas convenciones no escritas en ningún sitio por ejemplo en Wikimedia en Español o sea en Wikipedia en Español perdonadme si existe una convención que dice aquello de es que los blogs no pueden citarse ¿por qué? es que como son cosas personales vale y un programa de Ana Rosa Quintana no es una cosa personal no puedo citar yo un blog de Valkyries Vigil de esta gran divulgadora que hay de cultura vikinga y nórdica en Twitter en televisión y demás y no puedo citar su blog porque es un blog individual hombre pues mucho más rigor y mucha más seguida que los programas de Ana Rosa Quintana ¿dónde va a parar? ¿de acuerdo? es la referencia muchas veces en español de conocimiento o de publicaciones de cultura nórdica entonces no deja de resultar bastante bastante curioso que haya digamos prevención a citar determinados elementos cada vez tenemos más contenido audiovisual lo normal es citar cada vez más contenido audiovisual ¿de acuerdo? esto pasa igual con los blogs etcétera voy y le echo una ojeada a ver qué preguntas tengo por aquí por el chat sí Madame Biblio es que a mí me gusta mucho el Bezos yo se lo doy a mis estudiantes de gestión bibliográfica en primero ellos no se lo miran y claro luego no aprueban pero realmente es así ¿cómo alfabetizan los apellidos en origen? según el país en la norma 650 hay algo que te dice que los alfabetices según las características de país eso es especialmente interesante cuando llevan en algunos países el de o el font y cosas similares te dice que apliques la norma voy 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 ya me imaginaba que me lo ibas a preguntar la de vídeo espera ¿vale? depende del país hay que seguir la tradición del país ¿sí? comillas eso quiere decir que todos los que en España señalen un de porque queda muy de fashion pues en realidad ese de no se alfabetizaría a la hora de hacer referencias ¿de acuerdo? a la hora de hacer referencias en el resto de aspectos legales y oficiales o de famoseo no me meto ¿de acuerdo? pero en español en principio el de o el i sobra me preguntabais por aquí ¿qué pasa cuando un vídeo disponible en YouTube no corresponde su autor con el canal en el que está subido? pues es que teóricamente no debería esto es algo que muchas veces nos preguntamos pero nadie ha resuelto todavía por escrito ¿vale? y plantea problemas por ejemplo no solamente no corresponde su autor con el canal en el que está subido espera te digo ¿qué pasa cuando por ejemplo nosotros ahora esta conferencia la pone Wikimedia España en 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 commons y luego yo la subo a mi canal de YouTube chan 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 Rubén se ha quedado muy callado ¿quién es el autor? Wikimedia España o yo es uno de los problemas que tiene la producción audiovisual distribuida y que habrá que empezar a tratar en breve esto por ahora no tiene solución no tiene solución pautada teóricamente desde la lógica esto nos dice que el autor es el autor del vídeo original ahora bien hay que tener en cuenta que mucha producción audiovisual se está liberando ahora en con licencias libres esto quiere decir que por ejemplo ahora Wikimedia España sube la conferencia y la pone en el en commons como usuario Wikimedia España pero eso no es obvio para que yo coja la misma conferencia y la ponga en mi perfil y si le hago alguna modificación o simplemente reenvío o cito a la fuente original que es Wikimedia España vale es decir la producción audiovisual y la popularización de la de documentos audiovisuales de este tipo con el que estamos generando ahora mismo plantea problemas para los cuales la ISO 690 todavía no está preparada pero claro es que estos problemas no pasaban todavía en 2010 porque en 2010 tened en cuenta que en una en una entidad como la ISO participan podemos pensar en gente que trabaja para mal arte pero en realidad en la ISO en la ISO en la organización internacional hay aquellos un lobby de intereses de todo tipo es decir hablamos de que tenemos una norma para referencias pero en realidad nadie hace dinero con una norma de referencias pero si se hace dinero con normas de muchas otras cosas ¿de acuerdo? entonces es un juego de lobbies etcétera etcétera entonces esto no estaba previsto ¿por qué? porque en la década de los 2000 la producción audiovisual aunque ya estuviese YouTube era muy limitada y no se preveía no se preveía que iban a aparecer cuatro pirados que iban a llevar también la liberación de material audiovisual viviendo de la liberación de software libre de la liberación de contenido textual y porque Wikipedia había surgido hacía cuatro o cinco años cuando esto se redacta ¿vale? y estaban liberando texto es que esos eran cuatro raros y al fin y al cabo era documentación textual que mientras cites la fuente y tal y eso pues vale bien pero es que ahora tenemos que el ámbito audiovisual con licencias nuevas y refacciones y nuevas versiones realmente este autor puede ser que haya realizado alguna modificación respecto a lo original con lo cual sería el autor ¿vale? las referencias o el sistema de referencias no tiene previsto aunque por ejemplo Dublin Core sí que tiene alguna previsión sobre este tipo de cosas y algún etiquetado de descripción de documentos sí que la tiene pero no ha previsto todavía las referencias en que tengas un documento original removido y cómo hacer referencia a los sectores originales eso no está previsto todavía ¿vale? hasta ahí te puedo decir y Manolo dice que bueno esta hipótesis.org cierto hay mucho en hipótesis y bastantes publicaciones de blogs de humanidad y ciencias sociales que se pueden citar se pueden citar y referenciar porque es publicación académica porque ahora cada vez tenemos más publicación académica que no es la tradicional publicación en revistas sino que es publicación en páginas de grupos de investigación en el blog de un grupo de investigación que hace un resumen que te cuenta etcétera ¿de acuerdo? ¿sí? yo por ejemplo en mi blog tengo publico algunos informes o algunos trabajos breves en 4 o 5 páginas o 2 páginas y en ocasiones cojo ese mismo contenido y lo clavo como entrada de mi blog y es un contenido académico ¿qué pasa? que no lo vas a citar porque está en un blog que blog es un soporte que lo que hay que evaluar siempre es la calidad de la información que contiene y su verificabilidad ¿vale? y como ya son las 8 y cuarto y creo que es el horario pues si queréis sí antes antes había dejado que Santi Tevejero se tuvo que marchar dejo aquí una pregunta respecto a respecto a cuántas líneas son adecuadas para utilizar como cita en la plantilla sin que se considere que lo que estás haciendo es plagio la cita la primera cita que mencionabas al principio de ah ah bueno espera tenía por aquí un par de cosas antes de irnos que lo voy a os lo quiero enseñar después hombre normalmente tres líneas y media o dos o tres citas de tres o cuatro líneas y media de tres o cuatro líneas no se considera plagio a no ser que sean la mitad de lo que estás escribiendo ¿vale? pero normalmente eso no se considera plagio mira sí que tenía aquí un par de citas que he cogido porque me han llamado mucha atención como ejemplos para que veáis todo lo que se puede citar y referenciar esto tan curioso es la cita J o sea la plantilla cita JTW dices y esto de JTW ¿qué es? pues mira JTW es esto que es que he hecho antes la búsqueda para que quedase bonito y JTW es para citar los informes y las alertas del centro de alerta de huracanes y tifones de los estadounidenses ¿vale? así que aquellos que estén aficionados a este tipo de o a hacer artículos de este tipo de elementos tienen una plantilla especialmente pensada para citar y referenciar la información del centro de alerta de huracanes de los Estados Unidos de América me ha llamado mucho la atención y luego tenemos alguna más la ISBT que este también le gustará a la gente que trabaja temas de literatura porque es la plantilla en la que hay una cita de la base de datos que hay sobre ciencia ficción y género relacionados con fantasía y horror o terror ¿vale? ¿sí? entonces aquellos que publican o que les gusta hacer artículos de ciencia ficción o cosas similares pues tenemos la plantilla del ISFDB para directamente directamente enlazar con la entrada correspondiente de la internet de la Fiction Database con lo cual pues ya no tendríamos que hacer la cita en principio título normalmente está pensada para obras y ya directamente pues bueno lo puedes hacer así pues para relacionado con películas obras de ciencia ficción etcétera etcétera han ido sacando plantillas para agilizar el uso o el recurso de determinados recursos de información externos ¿vale? y con esto sí que termino yo porque era lo último que os quería enseñar ¿de acuerdo? pero bueno hacer citas videojuegos citas para tesis doctorales nadie ha hecho todavía de TFG o TFM pero supongo que la de tesis no la de tesis habría que empezar a pensar ya en meter posibles plantillas para citar TFGs y TFMs porque la mayor parte de ellos se publican en abierto y son obras académicas publicadas en acceso abierto es decir en el momento que algo se comunica según la legislación española al momento que algo se comunica está publicado por lo tanto es citable ¿de acuerdo? dime tengo una pregunta antes de que te vayas por todo lo que has comentado antes como lo que yo creo y lo ibas comentando no es de hace años la verdad y viendo como va evolucionando todo esto de Wikipedia entiendo entonces a ver si no creo que nos vaya a escuchar nadie que pueda hacerlo de la fundación pero bueno no sé si voy a intentar explicarme y es que al existir una sola norma la ISO 690 y después lo que tenemos son diferentes estilos no sería mucho más cómodo una simplemente poner los datos los datos de la fuente y que después la misma interfaz de usuario que pueda cambiar la forma de visualizar esos datos en función al estilo que quiera ver pero no que el a ver me explico sí sí no he entendido quiero verlo en hardware en app vale pero no que en el código de wiki que hay detrás no le hemos puesto cursiva en el título o le hemos puesto negrita o tal simplemente está el dato y después que me lo muestre y aparte también han mostrado que está cita libro cita web cita tal tal un montón no sería lógico tener una sola plantilla de referencia para todas y bueno realmente es un problema que no afecta solo la wikipedia en español afecta todas las wikipedias y siendo la norma una norma internacional no sería lógico que eso estuviese unificado a nivel técnico a nivel de todas las wikipedias una sola plantilla para todos los idiomas igual y que después esto fuese convertible a esos diferentes estilos y eso claro es mucho trabajo y eso solo puede hacerlo un equipo asalariado potente que tenga detrás pues imagino la fundación no creo que nadie vaya a meter dinero que no sea la fundación wikimedia pues mira santi ni es tan complicado ni vale tanto dinero porque ya tienes motores que lo hacen es decir tú ya tienes un zotero que es software libre y tienes otras soluciones software libre hayan estado no hayan estado si tú te fijas cuando manejas un zotero zotero que hace te captura los datos te los pone en una plantilla él ya detecta que suele detectar qué tipo de publicación es vale y te los pone en una plantilla y tú le dices quiero verlo en este estilo y te lo pone en ese estilo quiero verlo en otro estilo y te lo pone en ese estilo y eso lo tienes en tu escritorio o sea es lo mismo que Mendeley básicamente Mendeley es código es código propietario entonces adaptar eso al exactamente ahora bien es un problema político vale porque es que a mí me gusta más Harvard dices bueno pero que te gusta de Harvard el estilo de cita Harvard o el estilo de referencias Harvard porque el estilo de cita Harvard es el doctor año que lo utilizan muchos estilos como por ejemplo APA vale entonces cuando hablamos de cita Harvard no estamos hablando de usar el estilo Harvard entonces lo primero que habría que ponerse de acuerdo es lo primero que habría que ponerse de acuerdo es oye qué estilo vamos a presentar o vamos a dejar que la gente lo presente como le dé la gana esto también funciona por capas es decir tú tú en un gestor de referencias bibliográficas tienes los datos vale este gestor hace una serie de marranadas técnicas con los datos y cuando tú le dices presentamelos en un estilo o en otro lo único que hace el gestor es mira su listado de ficheros CSL y en cada uno de esos ficheros que es un fichero XML se le dice cómo tiene que presentar las referencias dependiendo de qué tipo de documento sea y entonces aplica el CSL y te los presenta es decir simplemente es un transformador entonces yo puedo decirle a Wikipedia como me decías meto los datos y ahora quiero verlo en APA quiero verlo en Harvard quiero verlo en Vancouver o quiero verlo como me dé la gana si técnicamente hay algún problema no excepto hacerlo porque el código está vale tenemos Wikidata y tal vez cómo funciona Wikidata vale de acuerdo y en Wikidata puedes ver Skolia que hace este tipo de cosas con con mucha alegría y muy bien presentado sobre datos bibliográficos etiquetados en Wikidata vale entonces ¿es posible hacer teóricamente? si es muy claro realmente no pero el problema no es ese el problema es los usuarios o los editores que uno vamos a ponernos de acuerdo en dos estilos para todo yo lo dudo muchísimo vale lo dudo muchísimo no convences a la gente o a los editores de no poner VVA que a mí me han llegado a decir en una discusión de artículo de Wikipedia que yo siempre he visto esto en los libros digo sí pues es que mira lo has visto más porque en la norma internacional es que aquí no aplicamos la norma internacional aquí aplicamos lo que consideramos vale chaval entonces el problema no es técnico Santi el problema es político y de alfabetización informacional entonces es mucho más rápido escribir VVA que reconocer el trabajo de seis personas es así claro pero eso también es otro problema y es que cuando tengamos herramientas que directamente sean capaces de coger las referencias que hay en Wikipedia y pasarlas a elementos de Wikidata vamos a tener muchísimos elementos de Wikidata con referencias de los cuales no se van a saber los autores porque van a ser identificados como VVA y ahora tira y cógete 30.000 referencias y localízalos a qué corresponden los VVA de cada uno de ellos y sí se podríamos tener un formulario sí pero eso del formulario hay una cosa que la gente pasa por alto que es muy importante y que Zotero y otros gestores suelen hacer bastante bien y es que te identifican previamente qué tipo de publicaciones entonces cuando te identifican previamente qué tipo de publicaciones ya saben ellos ajustar qué datos tienen que tomar y cómo presentarlos entonces claro la ventaja que tiene esto es que cuando yo le doy un DOI por ejemplo al editor de referencias de Wikipedia él cuando lee los datos de ese DOI ya sabe de qué tiene que hacer la referencia si tú te fijas cuando le das un DOI él ya no te dice esto es publicación esto es web esto es aquello esto es lo otro no, no es que en el DOI ya le pone lo que es ¿vale? y como él ya sabe lo que es ya sabe qué plantilla tiene que aplicar el problema lo tenemos o estaría cuando en esa actividad de reconocimiento previa del tipo de documento que los usuarios muchas veces no saben hacer porque no saben diferenciar normalmente usamos coloquialmente el término libro ¿vale? pero un libro puede ser es un soporte de mucho tipo de obra intelectual puede ser una enciclopedia puede ser una monografía puede ser un volumen colectivo puede ser las actas de un congreso entonces el problema que tenemos aquí es que esa identificación de tipo de documento la tienen que hacer los usuarios y los usuarios muchas veces por rapidez o por no complicarse o porque lo ven muy lioso pasan de identificar el tipo de documento que es esto no es que sean ellos completamente vagos todos unos delincuentes ni mucho menos yo no quiero decir eso yo te pongo otro ejemplo yo por ejemplo ahora mi hija está terminando ya enfermería y yo le he ayudado muchas veces ella busca la información tal tal y me pasa muchas veces la referencia y dice oye esto que es y entonces yo me encuentro con que la administración la administración pública está publicando monografías o informes en pdf dentro de webs de ministerios que parecen parecen monografías o informes técnicos y a los cuales le faltan datos básicos como por ejemplo de que años son es que el problema ya no es que tengamos unos editores algunos de los cuales pues podían ser un poco más por activos es que tenemos gente publicando publicando mal es impresentable que un documento oficial un informe del ministerio de sanidad sobre la prevalencia de determinados tipos de enfermedades infantiles tenga una portada estupenda tenga los logotipos del ministerio tenga el nombre del ministro tenga el título tenga no sé qué digas vale ¿quién es el autor de esto? porque claro ahí la cuestión es o le asigno la autoría al ministerio o le asigno la autoría o paso de autoría directamente encabezado por título vale y claro cuando un usuario se encuentra cuando yo que soy tengo muy mala uva con esto pues yo me entretengo en darle 20.000 vueltas al documento a ver de dónde viene dónde va en qué URL está de qué dirección viene esto de dónde viene el otro hasta encontrar lo máximo posible pero eso normalmente yo porque tengo esta deformación profesional pero eso normalmente un usuario realmente no se le puede exigir porque los documentos de origen están mal hechos y hay muchísimos PDF sueltos y descontextualizados por ahí perdidos que son difíciles de citar entonces el problema está uno evidentemente en alfabetizar usuarios y formarlos para que referencien lo mejor posible pero dos dentro de esa alfabetización tienen que identificar los tipos de documentos con los cuales están trabajando y a partir de ahí se puede automatizar todo lo que quieras ¿alguna cosita más? gracias ¿alguna cuestión más? mira porque se despide ya Belardo muchas gracias Belardo hasta la próxima no sé si hay alguna alguna cuestión más alguna alguna cosita más tengáis gracias Jesús gracias a la organización hasta la próxima hasta la próxima y muchas gracias a vosotros hemos aprendido mucho yo quisiera a Javier Bezos que no lo conocía yo solo conocía a José Martínez de Sousa por la ortotipografía que conste que Bezos sé que ha sido editor de Wikipedia en español pero no sé si sigue activo lo dejó pues no lo conocía gracias a ti yo tampoco lo conozco solamente había mira yo sé que lo he conocido yo sé que lo he conocido en un evento que me invitaron sí que es un placer sí fue un seminario sobre manuales de estilo y fui a en la fundación San Villán de la Cogolla que organizaba también la funda VBWEA y fui a a comentarles el manual de estilo de Wikipedia porque había un apartado una de las sesiones era sobre manuales de estilo digitales y estuve allí también que me regalaron el bueno el libro de estilo que había publicado que lo tengo por ahí buscaré y así que bueno te voy a placer de conocerlo a él y a más gente pero sí que calla te lo tenías Monse quería comentar algo sí quería quería preguntar una cosita pero igual es para otra conferencia pero bueno pregunta pregunta Monse sobre el tema de a ver cómo se capaz de explicarlo porque no tenemos determinadas referencias en un artículo y sobre el valor de esas referencias ¿existe algún tipo de o sea cuáles son referencias más válidas que otras por ejemplo es decir artículos de feminismo por ejemplo hay trescientos y pico mil documentos de feminismo en español que dicen A dicen B o dicen C y entonces cuando nos ponemos a debatir sobre las referencias que pueden ayudar a un consenso lógico José por partes es que es un tema que es a ver lo que digo lo digo con tal tranquilidad y de buena fe y sin ánimo de ofender a nadie es que es un tema que da para estudiarlo desde múltiples perspectivas una es la científica de la evolución de la corriente de pensamiento siendo o de las corrientes de pensamiento siendo digamos completamente científico y ajeno ¿vale? y otra es entraría dentro del ámbito del ensayo de la interpretación ¿de acuerdo? entonces yo no es un tema que controle aunque debo decir que tengo recogidos un buen número de publicaciones de género y Wikipedia para algún día si me auguro escribir algo desde la perspectiva documental yo no me atrevería a juzgar la validez no la validez creo que es un tema que es lo suficientemente reciente las publicaciones o el boom de publicaciones de publicaciones de tres siglos no vale claro entonces puntualízamelo tres libros tres siglos es libro antiguo casi vale yo pensaba que decías actual contemporánea es decir estamos hablando pero bueno puesto el ejemplo de feminismo pero podría ser poner el ejemplo que sea de liberalismo vale pensaba que te referías a publicaciones actuales en publicación académica vale no pues es que juzgarlo es que a ver esto nos pasa igual que con ciencia o con otros aspectos de la ciencia a lo largo del tiempo las interpretaciones y las teorías evolucionan y yo es un ejemplo que pongo cuando por ejemplo hablo de wikipedia en el siglo XVIII nadie discutía la británica vale o sea la enciclopedia británica en el siglo XX nadie discutía la enciclopedia británica pero a finales del siglo XX con los movimientos de liberación y de independencia de las colonias y el cambio de los de el movimiento de países no alineados etcétera etcétera digamos el marco cultural que establecía la enciclopedia británica y otras enciclopedias occidentales se rompe bastante y ahora no se tiene ese marco ¿de acuerdo? entonces validez o no de publicaciones de tipo feminista de estudios de mujeres de hace dos tres siglos yo las vería desde la perspectiva historicista porque hay que tener en cuenta siempre en este caso que esto refleja la visión de aquel momento entonces hacer digamos lo puedo analizar desde la perspectiva histórica de qué se pensaba en aquel momento y qué reflejaban y cómo han influido en las ideas de la actualidad pero digamos darle más importancia a unas publicaciones frente a otras supongo que como en todo el aspecto científico dependerá de la influencia que hayan tenido en movimientos o publicaciones posteriores pero no sé si te ha respondido más o menos bueno me ha respondido una cosa que no una cosa nueva que me hace pensar así pero no lo pretendía no está bien dime pero por ejemplo hay editoriales que tienen más valor unas que otras pero el valor hay una serie de rangos sí pero teniendo en cuenta que muchas veces de fiabilidad valor de fiabilidad digamos en principio todo lo que está sí pero cuando referenciamos no entramos en ese valor el valor de fiabilidad se lo dan los lectores o los usuarios Monse las referencias no entran nunca o sea no entran a analizar lo mismo que es la descripción de documentos el valor o no o fiable o no fiable de los documentos sino simplemente describen los elementos que permiten identificar los documentos ¿vale? en la hora de establecer juicios de fiabilidad o de valor sobre una obra te lo tiene que hacer la gente que se experta en eso ¿vale? es decir si tú me dices mira tenemos a ver voy a voy a meter la pata porque no sé del tema ¿vale? hay una obra muy poco citada del XIX que establece los principios fundamentales del feminismo tal y como los entendemos ahora en España y es muy poco citada el que sea poco citada puede ser debido a muchas cosas pero no le quita su valor ni su validez ni que la referencien en un artículo ¿vale? lo que quizá debería llevar a pensar que esa obra no está recibiendo suficiente atención en los medios digamos académicos de publicación que van formando la literatura de investigación sobre feminismo hasta que alguien publique algo y la gente empieza a hacerle caso o sea que existe un concepto de es que alguien comentó en el grupo que tenemos sobre fake news y tal alguien comentó que sí que había un baremo no sé si es desde el marco científico que hay una serie de publicaciones que se dan desde la perspectiva científica o sea que son editoriales o que sí pero eso sobre todo si desde la segunda mitad del siglo XX esos tienes y te publican bastantes indicadores de entre comillas calidad de publicaciones científicas basadas en diferentes parámetros eso eso es vale eso es lo que yo preguntaba claro pero eso Monse eso te puedes fiar bueno fiar hay mucha discusión también sobre sobre el particular eso entraría dentro de lo que es lo que es la cienciometría y la bibliometría que es el análisis de que se publica donde se publica cuál es el impacto de esas revistas cuántas veces se cita etc pero eso sobre todo te vale para publicación científica en revista y congreso de acuerdo en monografía o volumen colectivo como tal también hay indicadores si vas a las páginas web de cualquier biblioteca universitaria te encontrarás referencias a las principales bases de datos de referencia que te indican las publicaciones más citadas etc 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 ¿de acuerdo? pero insisto esto funciona sobre todo desde digamos he dicho mitad del siglo XX quizás debería decirme mejor último cuarto del siglo XX hasta ahora que es cuando más cobertura empiezan a tener las bases de datos de referencias bibliográficas lo que es literatura más antigua no en ese sentido te podrán decir no pues es que esto está en el primer por ejemplo cuando la gente habla normalmente es que esto está en el ISI en el primer cuartil y cosas de estas que parecen arcanos de brujería pues te está diciendo que en el ISI el primer cuartel en el índice de revistas del Institute of Information en el Web of Science está en el primer cuartil lo cual quiere decir que esa revista en la cual se ha publicado ese artículo esa revista es muy citada y tiene muchísimo prestigio y teóricamente se lo publica de lo mejor de ese área de conocimiento ¿vale? pero insisto eso si estáis haciendo por ejemplo una búsqueda bibliográfica de publicaciones por lo que me dices de literatura vamos a llamarlas histórica de feminismo en raíces en el XVIII o el siglo XIX eso no lo vas a encontrar es un estudio de tipo de revisión histórica y de esas obras no vas a encontrar referencia en estos indicadores ¿vale? en lo que sí que encontrarás es que si publicáis un trabajo sobre esas obras antiguas en una revista de estas conforme vayáis empezando a recibir citas y referencias de que otras personas los citen irá subiendo ese artículo en su nivel de impacto poco a poco es un proceso progresivo ¿te has respondido un poco mejor? sí no, no antes me has respondido algo que me ha interesado mucho a ver si he despertado un monstruo no, ¿por qué? no, quiere decir que si se te ha ocurrido ahora no te he dejado dormir o algo no, no yo soy una persona que voy aprendiendo en el día a día y entonces pues me alegro me alegro tal sí con lo que decir y esto que hay que recordar pues mira sí en las yo no le he mirado todavía en las bases de datos de Easy o sea del WOS de Scopus y tal estudios de género Wikipedia pero sí que debo tener reunidos de los últimos 5, 4, 5 años y bueno una ocena de artículos tanto nacionales como internacionales pero lo que no le he mirado es el impacto de eso que vas recogiendo cosas y ya dices va pues algún día hago alguna cosa vale estudios de género de todas maneras son una cosa en Wikipedia solo sobre Wikipedia ya el género es una cosa y el feminismo es otra y el sexo es otra entonces cuando hagas la publicación no de hecho pues algún día se me ocurre no cuando investigues tenlo en cuenta pues ahora que me lo dices yo creo cosas diferentes sí pues ahora que me lo dices yo creo que en la mayor parte de los títulos hablaban de género claro ese es un problema es un problema porque eso tiene que ver con las traducciones en inglés y cada vez menos el inglés marca la diferencia entre sexo y género que es uno de los problemas que tenemos serios y graves pero bueno hablaremos de esto en otro momento ya he dicho que no era mi tema no pero no es interesante saberlo porque esto me plantea otra cuestión para las bases de datos y claro como las bases de datos algunas también hacen filtrado de palabras digamos de contenido a ver si la gente está utilizando el término género en los títulos para evitar que le filtren el título en las búsquedas yo lo que he comprobado se me ha ocurrido ahora vote pronto conociendo cómo funcionan las bases de datos lo que sí que te puedo confirmar que he comprobado es que cuando hacemos las traducciones de los artículos en inglés y o al revés es decir google cada vez que pones en un momento determinado quieres traducir sexo te lo traduce por género entonces eso genera en los contenidos de traducciones es decir cuando cuando estás haciendo en wikipedia algún artículo relacionado con esto tienes que conocer muy claramente la diferencia entre una cosa y otra para saber a qué nos estamos refiriendo si nos estamos refiriendo a sexo o nos estamos refiriendo a género o nos estamos refiriendo a identidad de género pues mira como tú bien decías nunca te acostarás y aprender una cosa más yo de esto no tenía ni idea bueno es un intercambio es un intercambio gracias bueno muchas gracias a ti bueno alguna cosita más no sé si hay alguna alguna cosita más no sé si alguien tiene alguna otra cuestión que plantear yo como antes puse yo recuerdo aquí el enlace a la encuesta por si alguien o lo que pasa que le habéis puesto Rubén le habéis puesto un nombre que parece otra cosa encuesta citas la importancia de los nombres si la verdad es que si pues ya digo es ahí pues si si podéis contestarla que bueno nos ayuda siempre un poco a valor un poco la organización de estas sesiones y ya digo no sé si hay alguna cuestión alguna cuestión más si no pues vamos cerrando que bueno ya se nos alargó si si no pensaba de cuando hablásemos tanto es que no pero está bien que sí ha despertado interés sí que os advierto que cuando ponga la versión de esta conferencia en mi en mi canal de youtube cortaré las preguntas del final por protección de datos personales las referidas al feminismo no todas todas Monse no que tenemos una nueva instrucción en la uni sí 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 para esto de las cosas así virtuales y demás ahora no podemos no podemos grabarlas por protección de datos personales o sea el otro día estaba yo dando que de que estaba así pues mira de perfiles hacer un perfil de google scholar y un perfil de orci y como ahora yo pues tengo la costumbre de ir grabándome todas estas cositas y ponerlas en fue también por no por google y poner pues ponerlas en mi canal en mi cuenta de youtube y tal porque son cosas académicas y esto pues no y la tenía guardada y entonces una alumna me dijo dice oye que me tengo que ir antes poder ver el final y demás digo pues es que digo yo yo lo había grabado pues para tenerlo yo y tal pero bueno no soy yo digo pues habla con el ICE Instituto de Ciencias de Educación digo y pregúntale porque yo creo que las graban todas oye mi sorpresa fue que le escribió la coordinadora de formación y le dijo que por protección de datos personales desde el año pasado no se graban o sea desde desde final del curso pasado no se graban todas este tipo de cosas primera noticia no no pues no ahora tenemos y yo luego lo pregunté porque me sorprendió y no 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 se puede los concursos de profesorado si se graban porque como se hacen a distancia y como son actos administrativos pues hay que grabarlos para que quede constancia antes era acto público pues habrá que tenerlo grabado por si acaso hay alguna reclamación y tal las de oposición y esto que se hacen pues ahora por videoconferencia pero estas de cursos y demás y no puede ser por parte cuando interviene alumnado claro pues por protección de datos personales pero en este caso no somos alumnos o alumnas somos sí pero pero sabes que pasamos que que como no tenemos una declaración fehaciente de que no os importa etcétera etcétera pues las universidades se cubren en ¿cómo se llama? se cubren bueno se ponen el paño antes de la de ventaja antes de la herida dicen para que nadie me reclame digo jolín a mí me sorprendió pues tanto como a ti y dices estamos en el entorno académico y dicen no no es que luego claro porque una grabación la tienes guardada pero si la dejas ver a alguien luego quién sabe qué va a hacer con los datos digo vale vale y si hacemos la pregunta de que se va a grabar hacemos el comentario previo a una grabación yo creo que estoy a ver no yo no escucha yo os lo decía a título a título individual que porque me ha pasado me pasó la semana pasada y me sorprendió por eso precisamente porque dices no estoy inscrito y tal por lo tanto se supone que doy permiso y era todo profesor de universidad y la conferencia era cerrada o sea era todo miembro de la universidad de Zaragoza y tal 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 no no en el ámbito privado sin problema entonces en el ámbito privado por lo visto sí pero en el momento que lo haces público dices a mí me dejaron muy sorprendido porque claro es lo típico que tú dices bueno pues hacemos esto yo me grabo esto y tengo la conferencia la ponemos en el perfil de divulgación de actividades que hacemos en el departamento no no vale vale se acabó por eso os digo que cortaré todas vuestras preguntas para ponerlo en mi perfil vale por protección de datos pero digo jolín por ejemplo Jesús en el caso de la UNED que estoy ahora estudiando allí sí que siguen grabándolas y el profesor que quiere no es obligatorio y la sube pero bueno eso ya sí que es verdad que no aparece en las caras de nadie porque solo es aparece el profesor a profesora yo interpreto que estará más relacionado con esto porque claro como son actividades dinámicas que normalmente la gente puede interrumpir preguntar sale alguien quien ha hecho esto en pregunta y tal pues lo que se quiere cubrir en en salud de que luego eso pueda ser utilizado por terceros o alguna cosa de estas y demás yo sé la primera vez que lo digo pero nos pondremos las pilas y lo preguntaremos pues a mí me sorprendió porque mi universidad era muy de grabarlo todo para luego hacer canales de youtube y tal y no sé qué y formación y tenemos un instituto confucio de estos y cosas de estas y enseñanzas semis presenciales y tal y dices bueno pues vamos a grabar y dices no vale pues no lo que tú me digas al final creo que al final hice un corte de 10 minutos que hablaba de eso de la escuela y de esto que no salía nadie más que yo aquí haciendo el paripé lo puse en mi canal de youtube y dije go de la escuela y no sé qué vale no salía nadie más no dices vale vale pues no no bueno pues otra cosa sabemos mucho de sí felicidades por estas convocatorias de charlas a Wikimedia hombre vosotros por venir bueno pues yo os voy a dejar vamos entonces acabando con lo cual pues muchísimas gracias por estar y muchísimas gracias a Jesús por darnos la gracias a vosotros por aguantar hasta ahora y nos vemos en la próxima que es para el 20 de mayo la siguiente de acuerdo gracias muchas gracias hasta luego